¿Y qué pasa adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, en Productos Whatafuck odiamos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte, porque es que sabemos lo que se siente. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo y los comparamos entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda siempre que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas conocerlos mejor y saber sus precios. Y comenzamos con la mochila para portátil número 5, la Wennig. Con un precio que apenas supera los 35 euros o dólares americanos, este modelo se posiciona como el más económico. Tiene un diseño bastante conveniente para guardar tarjetas, botellas, polígrafos o vasos, siendo bastante práctico para llevar un montón de cosas y distribuirlas adecuadamente. Es fabricado con tela de poliéster resistente al agua y las cremalleras son metálicas. Asimismo, incluye en la parte posterior una correa de maletero, que es excelente para llevarla sobre el tubo del equipaje y no sobre la espalda, lo que facilita el transporte de ambos bolsos y proporciona una mayor comodidad a la hora de realizar un viaje. Adquiere un compartimiento acolchado a prueba de golpes, ideal para llevar una computadora portátil de hasta 40 centímetros. De igual manera, viene equipado con un puerto USB exterior y una cerradura antirrobos para que puedas proteger lo que llevas dentro de la mochila. Entre más de 9.500 compradores, ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Continuamos con la número 4, la mochila para portátil Li-Wa. Empezamos a subir el precio considerablemente hasta estar por encima de los 35 euros o dólares americanos con un modelo ideal para viajes de negocios, ya que tiene un tamaño bastante grande y es multifuncional, el cual contiene 20 bolsillos, 3 compartimientos principales y uno acolchado diseñado para la funda de una computadora portátil. Además, uno antirrobo para proteger tus cosas. Puedes guardar una gran cantidad de útiles como laptop, libros o carpetas y siendo perfecto para estudiantes universitarios o de secundaria, aunque igual funciona para hacer viajes, senderismo o acampar. Por otro lado, posee un estilo unisex en color negro, por lo que cualquier persona puede llevarlo, ya sean niños, mujeres, hombres, en especial estudiantes. Integra un diseño de flujo de aire transpirable con múltiples paneles que le brindan más comodidad a tu espalda. Entre más de 1.400 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas en promedio, una excelente calificación en la plataforma de Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la mochila para portátil Love Book. Con un precio que ni siquiera logra alcanzar los 35 euros o dólares americanos, este modelo se ubica como el segundo con mejor precio de la comparativa de hoy y puede llevar fácilmente las computadoras portátiles con un tamaño máximo de 45 centímetros aproximadamente. Contiene una increíble función que te permite cargar la batería de tu teléfono a través de un puerto USB, mientras llevas tu batería externa en la mochila. A su vez, está equipada con varios bolsillos que son muy prácticos, ya que te facilitan organizar y almacenar los artículos de forma ordenada. Además, trae un compartimiento secreto en la parte trasera para mantener tus objetos seguros. Según la marca, los materiales son de excelente calidad. Por ello, se fabrica con tela de poliéster y se encuentra disponible en diferentes colores para que puedas escoger el que más se amolde a tus gustos. Entre más de 2.000 compradores, este modelo ha llegado a acumular una excelente puntuación de 4.7 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. ¡Hey! No dejes de ver el video que te dejamos en las tarjetas. Y seguimos con la número 2, la mochila para portátil New Way. Este modelo se les ofrece por un precio que llega a sobrepasar los 45 euros o dólares americanos, por lo que se le otorga el puesto al más costoso de hoy. Posee amplios compartimientos para almacenar tus pertenencias, uno de ellos hecho especialmente para guardar tu computadora portátil, con un acolchado lo suficientemente grueso para protegerla de cualquier posible golpe. En la parte posterior del morral tiene un compartimiento antirrobo donde puedes guardar objetos de valor, como tu pasaporte, teléfono o billetera. Por otro lado, contiene dos bolsillos de malla a los lados para guardar termos y el paraguas, así como un puerto USB y orificio para auriculares. El material de fibra de poliéster es resistente al agua y a los arañazos. Además, integra la tecnología de malla de esponja transpirable en la espalda, que junto a las correas para los hombros te brinda comodidad. Según más de 2.000 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular una puntuación de 4.7 de 5 estrellas en promedio en la plataforma de Amos. ¡Epa! Que no se te vaya a olvidar, suscríbete, ¡vamos! Y nuestra ganadora de hoy es la patrona mochila para portátil Matein. Con un precio que sobrepasa los 35 euros o dólares americanos, este modelo está hecho con tela de poliéster de alta calidad que repele el agua para proteger tus pertenencias de la lluvia o accidentes y se adapta a dispositivos de hasta 40 centímetros de longitud. Contiene un bolsillo oculto en la parte de atrás especial para guardar las cosas importantes y evitar cualquier robo. Viene con una correa para maletas que te hace más fácil transportarla cuando tienes mucho equipaje de un viaje. De igual forma, está hecho con tela de malla transpirable y diseño ergonómico para reducir en gran parte la presión no solo en los hombros y en la espalda, sino que igualmente ayuda a tus caderas ofreciéndole comodidad y bienestar a tu cuerpo y músculos. Es resistente a duradera y su diseño UNIXX se encuentra disponible en 4 colores diferentes. Según más de 46.000 reseñas de compradores, ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas en promedio y gracias a sus excelentes características la hemos elegido como la mejor mochila para computadora portátil de la lista de hoy. Hey, recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas echarle un vistazo más profundo a estos productos. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Esperamos que te haya servido de mucha ayuda. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!